Paulina Nin. Adelante, Paulina. Nadie tiene nada asegurado aquí. Yo ya me di cuenta. Nadie. ¿Cómo se llama tu plato? Reina austral con un toque herbal. Muy bien. ¿Cómo hiciste el pescado? Lo hice en papel al usa, al horno. Va sobre una capa de mantequilla, tomate y las hierbas. Tenía eneldo, cibulé y laurel. Lo acompañé con papas. Ahí yo creo que puse la creatividad porque dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y aproveché las papas de la olla, las corté muy delgaditas, las doré y le di una salsa de crema, mantequilla y cibulé. ¿Tiene crema? Muy poquita. ¿Sueles hacer este plato a menú? Con merluza no. Lo hago como con reineta, pero se lo hacía a mis hijos, que ya están grandes. Comían rico tus hijos. Gracias. Muy amables. Yo el primer nombre que pensé fue Merluza de mis amores, pensando en mis dos hijos y en mis nietos. Y después yo dije, bueno, quizás van a pensar que es muy así como de muy ñoño. Y dije, ya, bueno, la reina austral con un toque herbal, con la hierba. Merluza de mis amores. Creo que me gusta más el nombre de Merluza de mis amores que el de... Reina austral. Que reina austral. Porque siento que te conectaste, te conectaste con tus hijos. Y eso es algo que es importante. Eso se transmite, eso es una cosa que transmites al comensal. Me gusta porque es el sabor de un plato de pescado preparado por una chilena. Y para mí eso es importante. ¿Por qué te emocionaste así? Porque me acordé, mis cabros. ¿Cuántos años tienen? Mi hijo va a cumplir 40 años, en febrero. Y mi hija 37, pero tengo tres nietos. Entonces, creo que cada vez que cocino pienso en ello. ¿Y le has preparado esto a tus nietos? A mis nietos, no. Yo no sé qué estás esperando para ir a prepararle esto a tus nietos, porque es tremendamente sabroso. O sea, ser ya encontrado el sabor de una chilena en este plato, y yo, que vivo tanto tiempo fuera, pues me trae a Chile. Por tanto, estamos perfectamente conectados con lo que has transmitido en sabor en el plato. Si bien puedes mejorar todavía la presentación, el sabor es increíble. Muchas gracias. Perdón, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Mira la cara que viene. Tiene que probarlo. Yo necesito probarlo. Permiso, permiso. Permiso, chefs. Pero papita, ¿eh? No, no, aquí déjeme a mí. ¿No se explica? Mamá. Podría haberme dicho mamacita. Puede volver, puede volver a su estación, Paulina Nin. Gracias. Que nos sorprendió a todos. Espectacular. Está bueno, está bueno. Una cosa es el sabor y otra cosa es la vista. Quizás la vista no estaba tan bueno, pero yo no probé, yo creo que está bueno. Le tengo fe, le tengo fe. A ver, Rodrigo, explícame esto. Se llama verano y si llego frío se llama invierno. ¿Qué es esto? Es el caldo. ¿El caldo de qué? De pescado. De aceite, será. Rodrigo, esto es un chiste malo. El pescado está pasado, las verduras aparte no están condimentadas, están mal cortadas, el caldo está pasado en aceite. A mí no me queda nada claro aquí. Rodrigo, mi profesión, mi trabajo, mi pasión no es un chiste. Me lo tomo muy en serio. Este plato es una falta de respeto. Y como siento que nos está faltando el respeto, no lo voy a probar. Esto no es un stand-up, este no es un programa de venir a hacer chistes, es un programa de venir a cocinar. Yo, por favor, te pido que hagas el compromiso en realmente estudiar para poder presentar algo mejor en una próxima oportunidad. Mira, mírame a la cara, por favor, cuando te hablo. Es un compromiso y para los compromisos, de verdad y de palabra, se mira a los ojos. ¿Te comprometes a estar a la altura de Top Chef y estudiar? Sí, me comprometo a estudiar. Te voy a tomar la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. A trabajar. Ya estoy, compadre. Seguimos con la competencia. Pase adelante, por favor, Maxi. Hey, muy nervioso. No había probado la milanesa y la bechamel no estaba muy confiado con la bechamel. Así que no sé qué pensarán los jueces y nada, esperando el mejor resultado. ¿Qué nos has preparado? Frente a usted tiene la joya de Buenos Aires. La verdad, quería preparar la milanesa, pero bueno, le quería meter algo más. Se me ocurrió la idea de un jamón serrano con un poco de queso, acompañado de un puré y una salsa de bechamel. ¿Tú sabes cómo se le llama esto? Cachopo. Cachopo. Esto es el plato nacional asturiano. Ternera rellena de jamón serrano y queso. Cachopo. Cachopo. Así que sí, esto existe ya, existe, esto ya existe. Pero bueno, vamos a probarlo. No tenía, no tenía idea, Sosi. Es muy rico. Jugoso, sabroso, nada. El puré, paso a palabra. Pero el cachopo está muy rico, ¿eh? Muchas gracias, Sosi. Gracias, Sosi. Un argentino haciendo una milanesa como que mucha creatividad, papá, no, 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 no. Pero está muy rico el cachopo, muy rico. Gracias, Sosi. Gracias, Sosi. Gracias, Sosi. Pero esto, ¿qué es? ¿Qué es? No sé, o sea, ¿qué es? ¿Qué es? Yo me pregunto. No caía el cojo sin sal. De milanesa sabes. Ahora, el puré sí le falta sal. Y creo que la bechamel está completamente de masa aquí, compadre. Si vamos a mantenernos en Argentina, ¿qué es lo que faltó? A ver. ¿Qué faltó? Pensemos, a ver, ¿qué puede ser? La salsa de chimichurri. Un chimichurri hubiese sido perfecto, ¿no? Ya, no una bechamel. ¿Qué tiene que hacer una bechamel acá? Tenemos un puré que es cremoso y le estás agregando una bechamel. Fail. ¿Ya? Creo que la sofé por la carne. La milanesa, que increíble. Me la felicitaron los tres chefs y eso fue monumental. Pasa adelante con su excelente preparación. Preparación, Rey. No sé si me vaya tan bien, tengo mis dudas, pero estoy firme con las papas, quedaron espectaculares. Creo que las salsas no sé si quedaron bien, pero yo creo que paso. Debe haber alguien peor. Rey, cuéntame, ¿qué trajiste acá? ¿Qué es? Se llama Sinfonía del Fogón. Pollo chilote y papas hechizadas. Es una receta nueva que me enseñó un amigo que no he probado. Había hecho esas salsas, pero para otro plato. Así que traté de mezclarlos ahora y jugar con lo que tenía. Así de feo comes tú. Eh, sí. Adiós. 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 Adiós.